No, 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 por favor, ayuda, ayuda, que alguien me ayude, que alguien me ayude A ver, a ver, lanzarle a tenedores, toma, tenedor, tenedor Jajaja, tenedor, tío, qué sentido tiene lanzarle tenedor a un Foxy Muy buenas robichurros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox en el canal El día de hoy nos encontramos en un juego, en un nuevo juego basado en FNAF Estamos en FNAF, estamos en la pizzería de FNAF, chicos Y en el día de hoy vamos a intentar sobrevivir A eso, a bueno, a eso entre otras muchas cosas, porque ahora os lo voy a explicar, chicos Vamos a intentar sobrevivir ¿He vuelto a morir? No, no he vuelto a morir A Foxy Disaster Reborn Se llama así el juego, chicos, en el que, bueno, os lo voy a explicar ¿En qué consiste esto? ¿En qué consiste esto? Os lo voy a explicar en un momento Fijaros aquí arriba pone Next Foxy in 3, 2, 1 segundos Y es que tenemos que ir sobreviviendo o escapando De diferentes tipos de Foxys Que van a perseguirnos Ah, 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 ah Vale, o sea, me acaba de... Vale, mira, fijaos, esta es la Foxy Al que teníamos que haber sobrevivido Bueno, eso, chicos Hay que sobrevivir a diferentes tipos de Foxys Esta es una Foxy que directamente te machaca con sus rayos láser Oye, por cierto, no me he afeitado Perdón por no afeitarme O sea, no me he afeitado porque No se han cortado el agua Sí Bueno, bueno, creo que no solo a mí Creo que es a toda la comunidad Creo que he pagado el agua La verdad es que creo... Creo que sí lo he pagado, ¿no? No lo sé Sí, me imagino que sea a toda la comunidad Bueno, chicos, oye Un like se agradece, ¿vale? Muchos likes para más FNAF en el canal Y más Roblox sobre FNAF en el canal O más Roblox en general en el canal, ¿vale? Un like se agradece que no cuesta absolutamente nada Vale WitherFoxy Cuidado con WitherFoxy Que viene, que viene, que viene Oye, a ver si consigo sobrevivir, tío Que no lo he conseguido todavía ¿Dónde está? ¿Hola? ¿Foxy? ¿Hola? 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 ¿Dónde está, tío? Vale, ha muerto alguien por ese lado Ha muerto alguien por ese lado Cuidado, eh Cuidado, cuidado ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está aquí, está aquí, está aquí ¡Fuera, fuera, fuera! Quedo yo solo Quedo yo solo Voy a dar vueltas, voy a dar vueltas Voy a dar vueltas Voy a dar vueltas Rápido, rápido, rápido Porque no hay nadie Porque no hay nadie más Porque no hay nadie más Porque no hay nadie más Se ha cargado a todos Se ha cargado a todos Vale Lo logré ¿Dónde está la otra persona? Estaba aquí Mira, estaba aquí escondido Vale Para la próxima lo sé Para la próxima lo sé Venga, cinco segundos Para el siguiente Foxy Voy a aprovechar para cantar Una Linda Y hermosa canción Saudofoxy Viene Foxy a por mí Me destro... ¡Oh! ¡Qué susto! Me acabo de dar ese jugador Tío Vale Cuidado A ver, a ver, a ver ¿Dónde está? ¿Foxy? ¿Estás aquí? ¿Hola? No estás aquí, ¿verdad? A ver Cuidado con Saudofoxy Porque Foxy de la sombra Tiene mala pinta Foxy de la sombra Realmente ¿Dónde está el Foxy de la sombra? ¿Está aquí, no? ¿Qué es esto? ¿Hola? ¡Mira, es un Foxy! ¡Se ha quedado pillado! ¡Se ha quedado pillado! ¡Pringa! ¡Que eres un pringa! ¡Oh! ¡Te has quedado atrapado! ¡Te has quedado atrapado! ¡Bien! Sí señor Pensé que iba a morir Pensé que lo tonto Que lo tonto Iba a acabar muriendo Vale, vale, vale Hemos sobrevivido cuatro veces En total ya Porque he probado Creo que un par de ellas Antes de empezar a grabar Así que Venga, cinco segundos Para un nuevo Foxy Por cierto chicos Poner abajo en comentarios Sugerencias para más Especial Mac no sé qué ¿Qué es esto tío? Vale Me he vuelto a matar el día antes tío Me he vuelto a matar el día antes Bueno Poner abajo en sugerencias chicos Comentarios Para más vídeos sobre FNAF Simuladores de FNAF Vídeos de Roblox en FNAF Juegos de FNAF De FNAF FNAF con Roblox Minecraft con No juego creo que FNAF en Minecraft Oh, fíjate Es una sugerencia que acabo de darme yo a mí mismo Ponerlo abajo en comentarios ¿Vale? Ponerme abajo en comentarios Y cuál es vuestro personaje favorito de FNAF ¿Vale? Ponérmelo Que así me gusta saber de vosotros Oye Oye ¿Qué tienes contra mí chaval? ¿Qué tienes contra mí? ¿Qué tienes? Ostras Vale Nobody survived O sea, nadie ha sobrevivido tío Nadie ha sobrevivido a este puñetero Foxy Venga 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 Atrévete Creo que hay 13 Foxys diferentes a lo largo del juego A ver cuántos conseguimos descubrir en el día de hoy A ver Ahora tenemos a 8-bit Foxy Vale Genial Oye ¿Por qué? Mira Foxy Mira Foxy Oh qué bonito es Vale Cuidado Me piro O sea Aquí la gente se esconde un montón muchacho A ver Vamos a meterlos en el baño Baño Aquí ¿Lo habéis oído? ¿Qué viene tío? Que está aquí detrás ¿No? Hola No Con el otro Con el otro Con el otro chico Con el otro chico Vale Está con el otro Me piro Me piro Me piro Me piro ¿Dónde está? Vale 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 Ya está Perfecto ¿Dónde está el pendejillo? O pendejilla Foxy es chico o es chica Nunca lo he entendido No lo sé Foxy No lo sé ¡Eh! Hemos servido solamente dos ¡Bien! Eso te merece un like Y un aplauso Un like y un aplauso ¡Bien! Sí señor Sí señor Perfecto 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 Sí señor Vale Dos segundos Nuevo Foxy Y tenemos a Rich Foxy Un Foxy rico Mira Tiene Tiene Tienes dólares Es un Foxy con dólares Vale Vale Cuidado 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 Vale Da mucho mal rollo El Foxy Tío Da muy mal rollo El sonido de Foxy ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por cierto Lo bueno De este Foxy Es que se le ve Se le ve Se le ve desde lejos Porque tiene Todos los dólares Fijaos ahí Aquí viene Que viene, que viene, que viene, que viene Es un Colton Foxy, cuidado, 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 cuidado Oye, yo no sé por qué voy andando así, tío Mirad mis piernas Mirad mis fucking piernas, están Ay, Dios mío, vale, hemos sobrevivido Oye, los Ops, ¿qué tenemos en los Ops? A ver Pizza, ¿para qué queremos pizza? No lo sé, y un tenedor, un Spork ¿Por qué queremos un Spork? No lo sé, vale, ¿qué toca ahora? ¿Qué está haciendo este hombre? Ah, está con un Spork ¡Wilder Foxy otra vez! Vale ¿Para qué vale? Mirad, está lleno todo de Spoons O sea, de Spoons no, de Sporks De Forks, ¿no? Ah, vale, Spork es la mezcla Entre Spoon Y Fork, ¿no? Spork Es un tenedor cuchara o algo así en inglés ¿Por qué lo está llenando todo de...? ¿Vale para algo esto? ¿Hola? ¿Qué te pasa, compañero? ¡No! Oye, no vale, tío No, vale, te has metido conmigo cuando no estaba mirando Foxy ¡Qué gamberrilla! ¡Qué gamberrilla eres! ¡Eres una gamberrilla! ¡Eres mala gente, eh! ¡Eres mala gente! Hay que avisar de cuando se viene por detrás a matar a las personas Hay que avisar Vale, venga, siguiente Foxy ¡Slender Foxy! ¡Vamos! ¡Slender Foxy! Oye, oye, por cierto Quiero comprarme Espérate Quiero comprarme los tenedores, tío Ya está No sé para qué valen Pero yo me los quiero comprar ¿Dónde están? ¡Ostras! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡No, no, 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 no! ¡Fuera! ¡Trazo tenedores! ¡Trazo tenedores! ¡Toma tenedor! ¡Toma tenedor! ¡Toma tenedor! ¿Dónde estás? ¡Mira aquí, pendejo! ¡Mira aquí, pendejo! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Toma tenedor! ¡Toma tenedor! ¡Toma tenedor! ¡Toma tenedor! ¡Toma tenedor! ¡Comete el tenedores, Lender Foxy! ¡Comete el tenedor! ¡Comete el tenedor! ¡No, déjame en paz! ¡Dejame en paz! ¡No, no, 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 no! ¡Por favor, ayuda, ayuda! ¡Que alguien me ayude! ¡A ver, a ver, lanzale tenedores! ¡Toma tenedor! ¡Tenedor! ¡Tenedor, tío! ¿Qué sentido tiene lanzarle tenedor a un Foxy? ¡No sé qué sentido tiene esto pero yo lanzo tenedores! ¡Toma Grand Foxy! Toma Rolf Foxy, toma Rolf Foxy Toma, Rolf Foxy, toma, madre mía, acaba de descargarse alguien Toma, toma Rolf Foxy, pilla Pilla, 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 pilla como huye ese hombre No sé si vale para, oh, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, que viene, que viene Que viene, que viene, toma, toma, toma Toma los tenedores, toma Ay, 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 ay Vale, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado No, 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 no No, 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 oye, me acabo de dar cuenta Que no me han quitado el dinero Me puede ocupar más cosas, a ver, vamos a pillar super no sé qué No, no me Eh, qué ha pasado, no me lo han dado, no Eh, hola, hola ¡Hola, que está aquí! ¿Cómo que es esto? ¿Cómo que es esto? Vale, con esto puedo ir más rápido, ¿no? A ver, tres Vamos Sí señor Ah, sí me gusta, vale, perfecto A ver, ¿qué toca ahora? ¿Quién toca hoy aquí, Foxy? Vamos, Foxy, vamos, atrévete a aparecer MLG, Foxy, toma ya Toma ya, aquí está Toma, toma doritos Toma, que te comas los doritos Toma, 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 toma tenedor Dios, toma tenedor Toma tenedor, toma tenedor, toma tenedor, toma tenedor Toma tenedor Dios Ay, he muerto Ouchy Pensé que no iba a morir Dios, me da igual, le lanzo tenedores igual ¿Dónde estás? Ven aquí, ven aquí, MLG Toma, toma A ver, que alguien me explique, por favor Que alguien me explique qué sentido tiene lanzar tenedores a un Foxy ¿Qué sentido tiene? Foxy Foxy, estás ahí Foxy, estás ahí Sal, sal, atrévete Atrévete a salir Error Foxy otra vez Madre mía con el error Foxy Anda que no ha aparecido a veces error Foxy Toma, toma Mira, se ha caído, se ha caído Lo siento Madre de mi vida, qué leche me ha dado Vamos a darle aquí al rico Vamos a darle aquí al rico caña Toma, toma, todo el mundo Vamos a hacerle tomo tenedores Tomo tenedores Vamos a hacerle bullying Vamos a hacerle bullying aquí Cuidado con el rico Cuidado con el gonded este Cuidado con el gonded Cuidado, cuidado, cuidado Toma 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 tenedores Toma tenedores Pilla, 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 pilla Cuidado, no te columpies No te columpies, compañero No te columpies Ay, Dios mío Ay, Dios mío Toma, toma, toma No, 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 no Yo soy bueno Yo soy bueno en el tiro Lanzando tenedores a la cara Al Foxy este Toma, toma No, 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 no Vale, perfecto, perfecto Ven que te canto una canción Ven que te canto una canción Ven aquí, perecioso Foxy Ven aquí que te canto una canción Para tu corazón No me ha dejado, tío No me ha dejado cantarle Pues yo tenía Tenía todo ahí preparado Para, para cantarle una hermosa canción En fin Uuuu Toca a Ferrari Foxy Madre mía, qué velocidad tiene Ferrari Foxy No me va a ganar, no me va a ganar, no me va a ganar No me va a ganar Ferrari Foxy Cuidado, cuidado, cuidado Madre mía, es Flash Foxy Mira Dios Dios Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío Cuidado, cuidado, que derrapa Cuidado Madre mía, qué locura Vamos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Cuidado, cuidado, cuidado Menos mal que tengo el chisme este Que si no El coso este, no sé cómo se llama El coi Vamos ¿Dónde estás? Oh, Dios Sobrevivo Vamos Lo tengo detrás, lo tengo detrás Lo tengo detrás, vamos ¿Dónde está? Hola Hola Ya está Sí, lo logré Sobreviví a Ferrari Foxy Ay, Dios mío Pues bueno chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo Y que dejéis muchos, muchos, muchos likes para más FNAF en el canal Para más Roblox en el canal Y para más vídeos de Roblox en Snuff O FNAF en Roblox en el canal Espero que os haya gustado, como digo, que dejéis vuestra manita arriba Que os suscribáis y no para no perderos ningún vídeo más Que activéis la campanita de notificaciones para que os avise de los vídeos Un abrazo enorme y nos vemos en los siguientes vídeos Y este me está lanzando No, me lances, me lances tenedores Se me ha clavado el tenedor y todo En fin, ¡Adiós!